Hoy es el día en el que nos posamos sobre la capital del fútbol mundial. Esta es la final de la UEFA Europa League. Fernando Palomo junto al matador que empece en los comentarios. A minutos nada más de arrancar este partido. Que partido que tenemos hoy, la Real Sociedad, en frente al Mónaco. La verdad es que los días de fútbol europeo son, podemos decir, uno de los mejores. Pero si encima este topo en la final, ¿qué más se puede ver? La Real Sociedad forma de la siguiente manera. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. El Mónaco durante su historia ha tenido muchos jugadores de nuestro continente. Marito Sonny Anderson, Rafa Márquez. Bueno, también destacó ahí el chileno Pablo Contrera, James Rodríguez. Un jugador que explotó en el mundial del 2014. El uruguayo Diego Pérez, el defensor. El ruso que acompañó al equipo nacional de Sudáfrica del 2010. Acá tienen en pantalla a los 11 titulares del Mónaco. Hoy me parece un 3-4-3. Y no te vas a equivocar, ¿eh? Es la formación normal de estos equipos que saca gente de atrás y la pone al medio. Comienza ya la primera parte de la final de la UEFA Europa League. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Nacho Monreal! Recibe David Silva. Alexander Izzat. Portu. Miquel Merino. ¡Ahí se vieron! ¡Lo va a tener! Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Kevin Folland. A la pelota larga y parece que va a llegar. Esta pelota es del arquero. Alexander Izzat. Pelota para el chino Silva. La mantiene Silva. ¡Qué control! ¡Quieren jugada! ¡Qué disposición inmejorable! ¡Es buena la del arquero! ¡Sigue el juego! Atento a que puede ser. ¡Esto va el gol! Ahora estoy viendo una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. ¡Sí! 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 Alexander Golovín. El esférico para Ben Yedder. Ben Yedder. Ben Yedder. Lista pelea ahora por el balón. Una fantástica intervención. Entrada limpia. Miquel Hoyer Zabal. Miquel Merino. La Real tratando de destruir al rival construyendo juego. Va para el costado y puede centrar. Miquel Merino. ¡Bien abierto! David Silva. ¡Portu! Y ahora es pelota de ellos. ¡Ojo con este! ¡Viene! La pelota sigue con vida. Gran atajada. Ben Yedder. El esférico para Ben Yedder. ¡Atento que parece buena! Regresa el balón al lugar de origen. Ben Yedder con ella. Ben Yedder. Se vuelven a juntar. Kevin Folland. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. ¡Portu! Tiene mucho espacio para la banda ahora. Se le fue el balón. Así de más. Ben Yedder. ¡Atento que desde ahí le puede pegar! Kevin Folland. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. ¡Bien Yedder! ¡Esto puede terminar en gol! Kevin Folland. Se dieron la bocha. Un primer tiempo movidísimo. Creería que todavía es difícil predecir ganador en esta Europa League. A ver si alguno de los dos puede llegar a sacar ventaja. Si no, hermano, acá estamos hasta mañana. Y no ponemos las pilas que vienen del segundo tiempo. De esta final de la UEFA Europa League en 45 minutos o quizás más. Vamos a conocer al campeón. Ben Yedder. Es un genio pasando la pelota. ¡Bien Yedder! Alexander Golovín. Pelota de Kevin Folland. Ahí está el técnico pidiendo el cambio. En cualquier momento se produce el cambio. Kevin Folland. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. El partido que sigue empatado pero siguen construyendo bien el juego. Miquel Merino recibe David Silva. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! ¡Fue a bloquear el disparo! ¡Y sigue con su magia tocando el balón! Ben Yedder. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. ¡Ahí la tiene! La número 5 es suya. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Kevin Folland. Miquel Merino. Alexander Isaac. Ahí lo dejó sentado al rival. Lateral para el Mónaco. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Gilson. Ben Yedder. El esférico para Ben Yedder. Sube la pelota en una hamaca y la besen de un lado a otro en el orden tratando que el rival se desordene. Queda claro después de escuchar ese grito, Mario, que en el próximo parón del juego habrá cambio. Hay que esperar a que la pelota salga para hacer el cambio. Esto es como en el patio del cole. Gol gana y se viene con el ataque. Y ahí lo tienen. Una buena compañía de seguro para este equipo. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya que tuvimos que esperar! Pero les digo, ¡hoy está el primero! Y creíamos, Fernando, que este partido iba a terminar 0 a 0, pero no. Tardó en llegar, pero cayó el primero de los goles. Ahí estas distracciones, Fernando, son de risa, aunque el que la comente tenga que llorar, porque no se puede dormir, le robaron la pelota y le convirtieron el gol. Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Estamos ya muy cerca de ver la sustitución. Señor árbitro, déjela entrar. Seis Fábregas. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Les está quedando muy poco tiempo todavía, lo pueden empatar. Pinta bien, está jugada, pinta bien. Se les ha ido el balón. Y ahí está, se va a terminar el partido. Se va a terminar el silbato. ¡Sí, señoras, sí, señoras! Ahí lo tienen, campeones. ¡Qué maravilla, Mario! Impresionante todo esto. ¡Sí, señoras, sí! ¡Qué maravilla, Mario! ¡Gracias!